hola familia cómo están bienvenidos a otro lunes de comparativas por la manera de ver los comentarios me queda la satisfacción y también la duda del por qué de tantas dudas al comprar un auto se escucha de todo en la calle cosas buenas y malas de los autos cosas sin sentido como de que un más de alegro es un mal auto también que es normal andar 20 mil kilómetros por año cuando se utiliza un auto de manera ejecutiva es decir de la casa al trabajo y viceversa y fines de semana por la ciudad para dar un voltón los competidores del día de hoy son autos subcompactos conocidos por sus diseños y ventas en europa y américa uno es un japonés llamado mazda 2 sky active y el otro un coreano ensamblado en méxico llamado kia rio all new como es costumbre en este análisis de con cuál me quedo tendrá un inicio nudo y desenlace empecemos el mazda 2 es excelente y hasta el 2020 era el mejor de la categoría le llegó competencia fuerte con el onyx turbo y new versa pero que todavía sigue siendo fuerte muy bien equipado y un manejo como pocos a pesar que es de los más pequeños todo esto a un mayor precio aunque ya le vendría bien una renovada es prácticamente el mismo desde el 2015 por el lado del coreano está un poco más nuevo en diseño aunque no mucho y ya muy pronto los dos tendrán que renovarse por completo el río no es tan refinado y tan detalladamente superior pero lo hace todo bien y lo mejor a un mejor precio pero sin buena seguridad como si lo hace mazda como he dicho anteriormente unas por otras empezando por el diseño podemos decir que cada uno tiene lo suyo siendo ambos modelos muy bonitos aunque el diseño del río algunos lo catalogan como soso se hubieran podido arriesgar un poco más perdieron una gran oportunidad de haber impactado mejor en el mercado mundial aunque no está mal intenta gustar la mayor cantidad de gente por otro lado el mazda es mucho más arriesgado en diseño adentro y afuera a todos les gusta y si no lo compran es porque está dentro de los dos autos más caros de la categoría o por desconocimiento también puede ser una buena razón la calidad de ambos es muy buena inclusive la percibida del mazda es increíble y da la sensación de ser blanda al tacto no se engaña creyendo que tiene materiales más premium claro que si tiene alguno que otro material agradable en el tablero y carteras la calidad percibida del río es buena pero sabes que los plásticos son duros y no esperas que sean blandos por la categoría en la que juega toda la botonería es de calidad el cerrado y sellado de las puertas la insonorización también es buena la iluminación del tablero y la sensación de buen ensamble es evidente como siempre hacen estas dos marcas por regla general los autos de esta categoría cuentan con buen equipamiento a excepción del Nissan Versa de primera generación y otros autos generalistas que no juegan o compitan por esa sencillísima razón no tienen el perfume para competir con estos dos como lo son el sandero y logan march y gol también del segmento b el equipamiento que tiene cada uno que el otro no tiene es empecemos por el río sunroof rinde 17 pulgadas doble tono pedales en aluminio apoyabrazo central con almacenamiento cargador usb trasero frenos de discos traseros entre algunas cosas más y en el mazda luces led sensor de punto ciego asistente arranque en pendiente head up display apoyar rodillas acolchado encendido por botón espejo retrovisor electrocrómico paletas detrás del volante modo sport control electrónico de estabilidad y de atracción seis bolsas de aire sensor de lluvia entrada sin llave manejo de la pantalla por medio de botón multicomando cuero en el tablero y puertas señal de frenado de emergencia jeep vectoring control y algunas cosas más con todo esto ya podemos ir deduciendo cuál es el más equipado ahora todo el equipamiento que juntos tienen estas dos bellezas vidrios y espejos eléctricos con direccionales incluidas además de retráctiles comando en el timón y doble regulación sensor de luces con iluminación diurna led cogenería en cuero al igual que el timón y palanca de cambios cajas mecánicas y automáticas de 6 velocidades con modo secuencial cámara de reversa dirección eléctrica aire acondicionado digital frenos ABS tres apoyacabezas traseros asientos traseros con abatimiento parcial pantalla táctil y algunas cosas más todo esto anteriormente mencionado no necesariamente está disponible en todas las versiones y según el año más reciente puedes encontrar más o menos equipamiento ustedes saben cómo se maneja esto además ambos se renovaron ligeramente el 2 en el 2020 y el río en el 2021 respectivamente ambos pesan menos de 1100 kilos en sus versiones sedan y hatch en dimensiones están iguales los dos hatch miden 4 metros con 7 centímetros respectivamente y en las versiones sedan de ambos un poco más de 4 metros con 30 centímetros 320 litros de baúl para el río hatch y 280 del mazda y en el sedan 500 litros para el kia contra 410 litros para el mazda la habitabilidad del río es muy buena para personas de mi tamaño siendo yo una persona que mide 173 aún así personas más altas pueden ir en confort a lo ancho y largo no tanto así para la cabeza y esa limitante es uno de los puntos fuertes en diseño de este río en el mazda la sensación y lo real es distinto al ser un auto angosto y no muy largo para piernas en conclusión es el auto más incómodo de esta categoría y nos sentimos levemente apretados por lo negro del habitáculo y la justa iluminación que entra por las ventanas aunque para personas de estatura mediana no representará mayores problemas de espacio los motores de ambos son de 4 cilindros y 16 válvulas en el río es de 1.4 litros que entrega 99 caballos y 133 y newton metro de torque el mazda 2 es de 1.5 y arroja 106 caballos con 139 newton metro de torque para el 2020 aumentó 2.6 caballos y mejoró 2 newton metro de torque después de su mínimo restyling los consumos en ambos son excelentes mejores en el sky active de 50 kilómetros por galón y en el río está por los 45 aunque aumenta un poco en versión automática ten en cuenta mis estimados que estos consumos son en ciudad ya presiento en la caja de los comentarios personas diciendo mi aveo me hace más de 100 kilómetros por galón en carretera y si mi querido suscriptor en carretera nadie se queja de los consumos pero la prueba de fuego está es en ciudad eso sí tengamos en cuenta que los consumos son aproximados y nadie tiene la verdad absoluta si aceleras todo el tiempo el consumo cae pero si manejas tranquilo los consumos son mejores aún así con los mejores hábitos de manejo nadie podrá lograr más de 5 kilómetros más en rendimiento con un acelerador dócil algo en lo que no estoy de acuerdo ya que los motores están diseñados para acelerarlos y escucharlos rugir en manejo los dos autos son suaves y de buena postura de manejo ambos con dirección eléctrica y endurecimiento progresivo para nadie es un secreto que los mazdas siempre se han manejado bien y esta generación del mazda goza de tener el mejor manejo de la categoría pero el río también lo hace bien es suave plantado al ser un auto medianamente ancho y se agarra bien en las curvas lo bueno es que tenemos en ambos toda la seguridad que podemos esperar pero con la salvedad que el río sólo incorpora hasta el año 2021 en todos sus productos dos bolsas de aire sus versiones de entrada pero sin asistencias electrónicas esto es un pecado a tener en cuenta en potencia estamos muy parecidos pero el mazda si se siente más potente y los números le ayudan son 139 newton metro de torque contra 133 del río que lo hacen más lento que el mazda el 1.4 del río es lento pero vamos no me malinterpreten es normal le cuesta salir y llegar a buena velocidad una vez tomamos velocidad se siente como pez en el agua las cajas mecánicas de ambos modelos son de 6 velocidades de muy buen tacto mucho más en el japonés que increíblemente y para desconocimiento de muchos se maneja fantástico para lo que es frena bien se siente aplomado la correcta posición y la distancia de la palanca además de los recorridos son exquisitos propios de un auto de mucha más categoría en general la cabina se siente a gusto ayudado también por el jeep vectoring control que evita los movimientos bruscos en la cabina en el río la suspensión es rígida y las personas que van de pasajeros se quejan y no ayuda el rin de 17 pulgadas y la llanta de bajo perfil soy más fan de los hatch pero mazda no lo hace mal con este sedán y más aún con la versión más full gt lx con rines de doble tono de 16 pulgadas tampoco soy fan del río sedán pero no es feo y no lo digo yo lo dicen miles de personas en la caja de los comentarios de estos vídeos en conclusión el río es bonito tiene dos tipos de carrocería de dónde escoger varias versiones aunque la zenith es lo mejor que puedes comprar ten en cuenta que la suspensión se pone más dura con los rines más grandes es amplio con buenos acabados y duraderos es refinado para la categoría con todo lo que necesitas y además gustador el mazda hace exactamente lo mismo con menor espacio interior y tiene equipamiento que el río no pero también le faltan cosas que el río si tiene los dos son buenos autos y como dato el mazda 2 se vende bajo la marca toyota como yaris y eso dice mucho de este chiquitín y el coreano se mofa de tener la garantía extendida de 7 años o 150 mil kilómetros de uso inmejorable si el mazda 2 te gusta por su diseño y el manejo el río también te va a gustar aunque no sé pero los autos tan angostos no les queda bien ser sedanes y lo digo por el mazda 2 que la línea del cinturón es ascendente lo que lo hace verse un auto muy alto en la parte de atrás y eso también pasaba en su generación anterior al contrario del río que la línea del cinturón aunque es alta es un poquito descendente y lo hace ver un poco caído de la parte trasera en la versión sedán el 2 siempre ha sido caro y en estos tiempos aún más tenemos un vídeo corto de una excelente opción por 38 millones de pesos pero el precio ya pasó por ahí desde hace mucho tiempo y ahora si llegó la hora como prometimos anteriormente de decidir con cuál me quedo mis estimados pues me quedo con el japonés pero pero es más caro entonces si no te alcanza el río sigue siendo una muy buena opción eso sí ten en cuenta los errores que comete kia por estos lados y recuerda que de estos dos autos tenemos análisis completos en nuestro canal de youtube familia si te gustó este vídeo suscríbete dale me gusta y activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo análisis sé que te servirá de mucho comparte este vídeo a esas personas que quieren uno de los dos autos más seguros de la categoría aunque hasta el 2019 era el for fiesta y a partir de 2021 comparte este ítem con el new versa también cabe resaltar que el mazda 2 en sus inicios como sky active por allá en el 2016 y 2017 no era tan seguro estos dos compiten desde el 2018 y siguen siendo competencia por otro lado el coreano hace la tarea bien aunque no como el japonés si se han dado cuenta que kia nos da buenos diseños pero que en equipamiento de seguridad nos queda debiendo y eso lo hace hasta ahora en este 2022 familia hasta un próximo vídeo de con cual me quedo chao